Pero miren lo que ha dicho Sánchez, ya somos alentantes en editorial, dice la noticia. Sánchez aprovecha la dana para condicionar las ayudas en Valencia a unos nuevos presupuestos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel, encantado. Hemos visto infamias de Sánchez. Primero decía que si quieren ayuda que la pidan y ahora que si quieren ayudas que me aprueben los presupuestos. Pues esto ya es lo último de lo último, ¿no? Es el chantaje. Es que yo creo que les han pillado con el carrito del helado, con esas notas de la ministra de Igualdad. Es su momento. Era el momento para aprobarlos. Ahora tienen una herramienta para chantajear al Partido Popular y aprobar presupuestos y luego ya, si acaso, prorogarlos al año siguiente. Pero lo que está lanzando el mensaje, que he lanzado de manera clarísima, ha sido que hay un despliegue de ayudas espectacular. Si ustedes la quieren apruebenme los presupuestos y si no, pues lamentablemente yo no tengo margen de maniobra para poder hacerlo. Él sabe perfectamente que el margen de maniobra es perfectamente discrecional. De hecho, hemos contado en Distrito Televisión cómo se ha incrementado el gasto fuera de presupuesto en 25.000 millones de euros este año y no ha pasado nada. Y cómo todos los martes en Consejo de Ministros se aprueban compromisos de gasto para ejercicios futuros y no pasa nada. Y cómo se aprueban por vía Real Decreto y no pasa nada. Y cómo existe un fondo de contingencia que se podía haber utilizado desde el pasado miércoles y se ha tenido que esperar hasta ahora. ¿Qué quiero decir? Que, por supuesto, que lo suyo es aprobar vía presupuestos. Pero que lo que ha verbalizado el presidente del Gobierno ha sido un absoluto chantaje. Porque por debajo de la mesa ha aprobado lo que le da la gana. La revalorización de las pensiones, el incremento de sueldo de los funcionarios. Todo eso sin tener presupuesto. Luego, ¿puede hacer un plan Valencia sin presupuesto? Claro que puede. Lo que pasa es que lo que está haciendo es un chantaje en toda regla. Y le ha lanzado el mensaje al Partido Popular. O me aprueba los presupuestos o no va a haber ayuda para los valencianos gobernados por el Partido Popular. Eso es lo que ha dicho. Y eso es una indignidad casi casi del nivel de si necesitan ayuda que la pidan. Le quiero preguntar otra cosa que es importante. Dice que Sánchez hoy ha hablado de emergencia climática. Sin embargo, no habla de emergencia nacional, que sería la palabra adecuada. Dice la noticia que el Gobierno no decreta la emergencia nacional pese al mayor desastre natural en la historia reciente. Señor Lozada, ¿por qué Sánchez no decreta la emergencia nacional? ¿Por qué no decreta el estado de alarma? ¿Qué intenta hacer detrás de esas acciones? Bueno, él lo que ha verbalizado es que cree en la cogobernanza, que con el COVID ya se puso de manifiesto que la relación entre las comunidades era lo más adecuado. Y que además las comunidades autónomas también son Estado y que por lo tanto no es necesario. Pero realmente todo eso no es más que un bla bla bla, una verborrea que no lleva a ningún lado. Realmente, ¿por qué no decreta un estado de emergencia cuando hay una emergencia? Porque si esto no es una emergencia, ¿qué es una emergencia? Yo creo que eso es absolutamente clarísimo, ¿no? Y la razón es muy clara y la ha planteado usted antes. Lo que está planteando es, yo voy a esperar a que Mazón se cueza en su incompetencia, voy a entregar las ayudas con cuenta gotas y cuando se cueza en su incompetencia, no solamente lanzar el mensaje de que Mazón es responsable, sino de que el Partido Popular, que tanto presume de buena gestión, ha sido incapaz de solucionar la crisis. Y aquí llega yo, aquí llego yo a solucionar el problema. Ese es el mensaje que está lanzando. Pero eso es una… políticamente quizás tiene un sentido y de punto de vista de cálculo electoral puede que sea razonable, pero de punto de vista humano y de sensibilidad es absolutamente inaceptable. Y fíjese el contraste entre una Isabel Díaz Ayuso que se rompe hoy, se rompe a llorar porque ya no sabe qué más hacer, porque lleva toda la noche pensando en cómo puede ayudar, en qué más medios puede enviar a Valencia. Está viendo las imágenes de gente que lo ha perdido todo, que ha perdido al familiar, a un amigo, que a lo mejor están enterrados en un garaje y todavía no han salido. En fin, y con miles de negocios que son absolutamente incapaces de levantar la persiana durante semanas y a saber si son capaces de levantarla, frente a una persona con sensibilidad que ve esa desgracia y está pensando cómo poder salir adelante a una persona que ve la desgracia y piensa cómo puedo sacarle rédito. Es que es de una indignidad alucinante y es lo que está planteando. ¿Cómo voy a sacar rédito político? Voy a colocarle contra la esquina, voy a forzar su fracaso político y cuando haya fracasado y esté ya en el suelo humillado suficientemente en su incapacidad política, entonces llegaré yo y diré, soy el salvador. Y eso es de una indignidad alucinante. Pues señor Don Luis Lozada, como siempre un placer tenerle aquí, recordar que todos los domingos a las 10 aquí en Distrito de Televisión pueden ver el programa con España a vueltas y además va a venir con las últimas novedades de la Dana y seguramente que alguna que otra exclusiva. Un fuerte abrazo Don Luis. Un abrazo.